hola yo soy arturo arturo fpmk y estás viendo un vídeo de el grupo fpmk una persecución muy currada hecha por cuatro integrantes del grupo más el cámara que es carlos espero que os guste y nos vemos al final del vídeo adiós y yo rafo ahora te invito no que llevo aquí dinero vamos a entrenar venga que hacéis qué coño está pasando y yo que soy tu riñonera gilipollas y yo rafo está en la rima no 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 hijo de puta cristian tu riñonera que me he matado corre hijo de puta hijo de puta hay lo que hay loco paraguas es coño eso eso es lo que ve esto es lo que importa chavales tú ciérralo corre vamos vamos aquí dime y yo que mande el paraguas va por los dineros echado voy a tener un paraguas mi puta tiga al final donde voy a echar uno amigo hijo de puta que pasa eh hijo de puta eh tú mamá baja si tiene agua venga a ver venga venga baja si tiene agua vamos a bajar y no echamos a palo vamos vamos mamá 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 papá mamá 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 papá y ve y bueno esto es todo si te ha gustado dar a like suscríbete dale a la campanita para no te perderte ningún vídeo de los nuestros y ya está nosotros somos fpmk y espero que te haya gustado